Bueno, vamos a hablar de automovilismo, está Marcelo Prillón y con nosotros. Marce, ¿cómo te va? ¿Fin de semana con mucha actividad? Muchísimas actividades, realmente, tanto en lo que respecta a lo nacional, lo nacional, también estuvimos transmitiendo ayer desde Rafael, con todas las cosas, que se viene un año muy importante para todo este automovilismo. Bueno, vamos a hablar del Super TC2000 y lo mejor que dejó la carrera de Obera. Super Pinturería Megapin, la esquina verde de Guadalupe. Comprá con tarjeta y en 12 cuotas. Asesoramiento técnico en obra para que ahorrense en pintura y envío a domicilio sin cargo. Las mejores marcas en un solo lugar. Realmente habíamos dicho que iba a ser algo muy bueno este fin de semana, creo que fue más que bueno. La categoría demostró los cambios de motor, se notaron que la potencia estaba donde los pilotos la necesitaban. Si bien el que sorprendió para este domingo fue el Néa del Pernía, el Tanito marcó un camino, marcó una tendencia, doblaban todas las curvas iguales, frenaban y por ahí en una maniobra se encontró que levantó el pie de la ciudad y se mete en la pelea, Leo. Esto hace que una carrera muy importante para este Super TC2000 que se puso muy lindo. Quedó primero Pernía, segundo Pernilla, a ver, tercero Falcundo, Reduso. Uno y tres, para Flues, alza la copa en lo alto, desde ahí todo lo más importante pasó por Guernay, Chapul, Canapino, Finesky, Muñoz Marchese, Julián, Espataro. Fíjate vos, el último ganador en Rafaela quedó décimo. Si bien fue una carrera distinta, apasionante, tuvo el chapa-chapa, la puesta en valor de los neumáticos, así es que muchos de los pilotos se quejaron y había de todo y para todos los gustos. Pero bueno, lo más importante es que ya estamos viviendo de cerca el Super TC2000 en la ciudad de Santa Fe y vamos a tener lo más importante que esta categoría trae a nuestra ciudad. Más allá del turismo, trae mucha gente que viene a ver el callejero, Leo. O sea, ayer en los medios decían que el callejero de Santa Fe se va a lucir con estos cambios que va a tener y en verdad, ojalá que así sea, vamos a esperarlo con muchas ganas a este Super TC2000 que los vimos crecer en nuestra ciudad desde varios años. Realmente un espectáculo fuera de serie. Muy bien, con estas imágenes del ganador, nos vamos a meter ahora con la Fórmula E y una muy buena carrera de Pechito López. Pescadería Alexis, gran variedad en pescados frescos de río, mar y mariscos. Única dirección, Avenida Galicia 1199. Envíos a domicilio al 4690989 o al 4989. Pescadería Alexis, toda la confianza. Le mandamos un saludo a Germán, Germán Tendío, que nos está viendo, ¿eh? Dese a tu tomé. Bueno. Está allá con la familia, así que le mandamos un saludo. Pechito López, que hizo un muy buen trabajo. Salió a clasificar desde el número 11, Leo. Perió la competencia, hizo una carrera aparte. Se quedó mirando qué pasaba y esto hizo que la carrera se vea de manera diferente. Un callejero parecido al de Santa Fe, decían muchos los que estaban viendo. Esto no, hay que ver, tiene trepadas, tiene curvas distintas. Y tiene el piso y tiene otro grip, las cubiertas. Todo es muy diferente. Parecido quizás en la estructura, pero bueno. Desde ahí, el que se llevó el campeonato fue Di Grassi, Leo. Se consagró campeón y Pechito López quedó en un lugar muy, muy, muy bueno para él. Verne quedó primero en la carrera, segundo Rosenby, perdón, y López tercero. Un podio argentino para aquellos que nos gusta esto. Y lo decíamos, quizás falta rugir de motores, pero la fórmula ahí viene progresando. Y el argentino Pechito López sigue en la pelea y aparentemente el año próximo está convirtiendo. Muy bien, de la fórmula A a la fórmula 1, que tuvo victoria de Ferrari, de las dos Ferraris en Hungría. Bueno, hace mucho tiempo que los equipos no se ponían de acuerdo. Se vio algo muy importante, lo que fue Pravetel, Raikkonen. En un momento Hamilton pasa a un tercer lugar. Su compañero de equipo, Bottas, le da la oportunidad de ir a pelearlos. Pero como se da cuenta que el auto que ya tenía Hamilton estaba herido en una parte de la mecánica, fue Hamilton a probar suerte y como no lo logró en las últimas vueltas, se del paso una vez más para Bottas. Y realmente desde aquí para Betekido, primero, segundo, Raikkonen. Tercero, Bottas, cuarto, Hamilton, quinto, Bertapene, Alonso y realmente Checo Pérez que se mete en la pelea. La próxima competencia, el 27 de agosto, en Bélgica, donde todos sabemos muy bien que Bélgica será el detonante para ya decir quién será el próximo campeón de esta fórmula 1, Leo. Bueno, ¿usted quién dice que va a ser el ganador este año? No, yo le pongo fichas a Betel que le va a dar pelea con lo que mostró. Si bien habíamos anticipado que Betel, Hamilton y Kimi Raikkonen tenían la oportunidad de ganar, Hamilton, no sé qué conveniente tuvo, si bien fue una falla mecánica o desde ahí el chasis no estaba valorando lo que él venía marcando. Pero Betel tuvo que aguantar la carrera. Su compañero de equipo, Kimi Raikkonen, lo aguantó para hacer el 1 y 2, Bottas. Le cedió el lugar a Hamilton. Y Hamilton devolvió la gentileza antes de que hubiera la competencia. Le dio el tercer lugar y desde ahí se vio que al menos adentro del equipo hay órdenes y órdenes. Muy bien, fue un mundial de rally de Finlandia. Vamos a cerrar este bloque de automovilismo con lo mejor del derrape. El que se encontró... Con un podio... Está confirmado, Axel Olleras puede jugar para Cosmo ya. Llegó el transfer internacional. Ahora sí, Marcelo. Bueno, este finlandés que jugó en su casa una competencia, este Toyota nuevo, el nuevo Toyota Yaris, gana la competencia con un Evans que le venía marcando la diferencia y le iba cuidando las espaldas. Pero una carrera inteligente hace este pequeño piloto del rally mundial y cuando muestra su poderío en el auto hace que todos y aquellos que nos gusta esto tuvo la oportunidad de marcar el camino para Evans que lo siguió y le quiso hacer la diferencia. Pero tercero quedó Hakenem. 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 Hakenem, me hace equivocar. No. Hakenem. Bueno, Hakenem realmente marcó con el nuevo Toyota los dos pilotos. Esta vez que me iba a arrepender. Porque me... Sigue tranquilo, hombre. Sí, que me hace la cargada que me hace. A ver, a ver, a ver. Hakenem. Hakenem. Ahí está. Ahí se iba a llegar. Uy, por Dios. Hay mucho árbol ahí. ¿No pueden sacar los árboles? No, no. Corran en nuestro lado. No, no. Es como si vos vas a Melbourne, Australia cuando quieren hacer todas las competencias. Sí, señor. Gracias, Marce. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Entonces vamos a meternos con el básquet. Pero antes pasamos por el alveare. Aquí tiene un montón de ofertas para vos para esta semana. En este mostramos, por ejemplo, Skip, nuevo líquido para 15 lavabos, 249,99 de un litro y medio. Los pañales, los BB6 Premium, la línea Premium, 229,99 en cualquiera de sus tamaños. Además, tenés la leche entera o descremada de Milcaut a 19,99, la leche larga vida. Y la yerba Tarahui a 54,99, un gran precio. El superalvear que tiene por kilo, la Tarahui a 54,99.